Mi nombre es Selvin, pertenezco a la parroquia San José, pertenecemos a la diosa Silvia Arlington, acá en Virginia, pues el Señor nos ha puesto el día de hoy, con el breve mensaje pues, que es la oración, hoy en estos días, como todos los días es importante para nosotros, como cristianos, mantener el don de la oración, ¿por qué? Porque juega un papel muy importante en nuestras vidas, como en nuestra comunidad, y también lo he titulado como el celular virtual, porque hoy en día nosotros hacemos una llamada, ocupamos el teléfono para comunicarnos con nuestras familias, y pues es un teléfono que nos ayuda para comunicarnos, pero hablando espiritualmente, ¿cuál es el teléfono que utilizamos para comunicarnos con Dios? Es ese por el cual hoy les quiero compartir la palabra, y espero que el Señor pues, nos dé la oportunidad de compartir su palabra. Hoy en día vamos a hablar de la carta, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, dice la palabra de Dios, estén siempre alegres, no cesen de orar, manténganse en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, primeramente antes que todo, el Señor nos llama y nos dice que sobre todo tenemos que estar contentos, alegres, porque de esa manera es que vamos a poder mantener una mejor y una estrecha relación con Él. El Señor dice estén siempre alegres, porque la alegría que podemos compartir nosotros como cristianos, ustedes saben de que las dificultades de este año 2020 que pasamos han sido varias, han sido difíciles, han sido fuertes, pero si ponemos a la mano la conciencia de que cómo está mi oración, cómo está mi comunicación con Dios, cómo está mi relación con el Señor, es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, las cosas están difíciles, pero aún son más difíciles si no oramos, aún son más difíciles si no tenemos la comunicación cercana a Dios. Dios, toda oración es importante, toda oración nos da la alegría de estar en esa comunicación con Dios. Bueno, ¿por qué el Señor nos hace un énfasis en la alegría? Porque si su corazón tiene tristeza, si su corazón tiene penas, su corazón tiene muchas debilidades, tiene tormentos, tiene problemas, tiene un montón de cosas. Al orar, sentimos esa paz, al orar, sentimos esa comunicación, sentimos esa fuerza, esa fortaleza que Dios nos da a rezar al Padre nuestro, a rezar a un Dios cesado en María. Pasando al otro punto, dice, oren sin cesar. Tenemos que orar como iglesia, tenemos que orar como hermandad hoy en estos días, porque sabemos de que orando es como vamos a vencer las dificultades. Y cuando me refiero a la oración también, quisiera pedir muy personalmente de que oremos como iglesia por todos nuestros sacerdotes. Oremos con alegría por todas nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Oremos también por aquellos enfermos, por los amigos. Oremos por nuestros pueblos, por nuestros gobernantes. O sea, esa es en donde la oración, de cuando nos levantamos, cuando vamos en el carro, cuando vamos a hacer un mandado, estar en oración, cuando ya nos vamos a dormir, podemos hacer oración. Que nuestra vida sea una vida de oración. Que nuestra vida sea una vida constante con el teléfono, en el teléfono virtual con el Señor. Porque en esa oración, yo sé que Dios nos va a parar. Y para terminar, dice el Señor también que, den gracias a Dios en toda ocasión, porque esto es lo que Dios quiere de todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Dar gracias, mis hermanos, por los problemas. Dar gracias por las tristezas. Dar gracias por todas las dificultades. Dar gracias, ser agradecidos con Dios por un día más de vida, por nuestros matrimonios. Dar gracias a Dios por todo momento, porque tenemos salud, tenemos un trabajo, tenemos un techo. Hay muchas cosas de cuales nosotros podemos decir, Señor, le doy gracias. Señor, yo le alabo, le bendigo y le glorifico. Aún nuestra Madre Santísima dice también, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia. Esa es la alegría que podemos transmitir. Esa es la alegría con la que podemos vivir. Esa es la alegría con la cual nosotros podemos decir, somos católicos, somos cristianos, estamos de pie, porque en el nombre del Señor, a través de la oración, es como vamos a sobrevivir. Es como vamos a sobrepasar. Bendito y alabado sea el Señor. Y que en estos días, recordar hermanos, que toda oración es necesaria. Que toda oración es bienvenida. Que el Señor no rechaza ninguna oración. El Señor no rechaza aquellas palabras de sufrimiento de sus labios hacia Él. Que sea la alegría de nuestro Dios que nos ayude a seguir orando. Que sea la oración la que nos mantenga de pie, la que nos mantenga fuertes. Oremos por nuestros sacerdotes. Oremos por nuestros matrimonios. Oremos por nuestros pueblos, también por esos gobernantes para que sean justos. Y oremos por todas nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga. Y que el celular virtual nos ayude a tener una mejor comunicación, que es esa oración bendiga. Que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad. Alabado sea el Señor. Amén. Bye.